Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un vídeo nuevo en el canal, hoy os traigo los ganadores del sorteo que traje pues hace una semanita y poco que se me ha ido un poco de la mano, la verdad no he tenido tiempo para poder hacer todo esto pero bueno, ya lo he traído, vamos a ver que 5 ganadores van a tener este sorteo que traje que van a haber 5, 5 ganadores que voy a sortear 2 códigos de 7 ideas premium y 3 códigos de 500, no, de 200 soberanos, perdonad y nada, simplemente quería comentaros que voy a seguir trayendo sorteos, en cuanto pueda voy a traer otros 3, 5 sorteos, los que me den la gente de MyGames también quiero traer, bueno, quería comentaros si vosotros sabéis alguna página web con garantías que sea buena para hacer sorteos porque ya la que tengo ahora mismo se me está quedando un poco, no sé cómo decirlo, he estado como 5 o 10 minutos haciendo el tema del sorteo porque habían demasiados participantes y bueno, aquí tenéis el sorteo que es el que comentaba y hay 114 comentarios, que bueno, los 114, pues de esos 114, pues a lo mejor son 110 o 100 comentarios, los que, o bueno, hay 92 likes, pues o 91 los que sean los comentarios, pero la verdad que son muchos los comentarios que hay y se me hace un mundo aquí, pues el tener que ir poniendo los nombres, ¿no? de cada uno, así que si me recomendáis alguna página web que esté bien para poder hacer este tipo de sorteos con los comentarios de YouTube y demás, pues se agradece que me lo paséis por los comentarios, ¿vale? también, simplemente eso, recordar que todos los días a las 11 de la noche subo vídeo nuevo al canal, ya sea de Total War, ya sea de Conker of Blade y por lo tanto, pues hay vídeo diario nada, vamos a ver quién van a ser los 5 ganadores, que como estáis viendo en pantalla, pues aquí están los números de premios, son 5 aquí están todos los nombres, que voy a ir bajando poco a poco para que veáis que estáis todos y, bueno, a ver, si lo voy clickeando aquí, vale y nada más, que muchas gracias por participar, chavales entonces, se agradece todo el apoyo que recibo, siempre lo digo, pero es que con Conker of Blade estoy muy a gusto y voy a seguir trayendo contenido de este juegazo, día sí, día no ya sea de guerra territorial, ya sean batallas libres, batallas campales, asedios voy a seguir creando contenido voy a intentar innovar con algunas secciones sí que es verdad que, pues, la entrevista, por ejemplo, una de las últimas entrevistas intenté innovar con el señor Pepator, con Toch Misama y la verdad que gustó bastante no sé si traeré otra parecida no sé la siguiente entrevista cuándo la traeré lo que sé es que voy a traer una siguiente entrevista próximamente cuando tenga algo más de tiempo, porque ahora mismo estoy bastante saturado con el tiempo libre que tengo actualmente y es más, lo estoy notando bueno, lo está notando mi propia casa que estoy jugando menos a Conker of Blade pero no solamente a Conker of Blade, sino a todo en general cuando a lo mejor suelo jugar un poco más en los fines de semana pero, y bueno, los streamings de Twitch, ¿no? que también seguro que lo estáis notando que estoy jugando bastante menos en Twitch o bueno, haciendo directos en Twitch y simplemente eso, es porque no tengo tiempo también porque llego de currar cansado y a lo mejor no me apetece tanto hacer streamings o crear contenido y demás pero aún así estoy estoy trayendo todos los días un vídeo diario a YouTube aunque no esté haciendo directos en Twitch todos los días pero sí que en YouTube estoy cumpliendo por así decirlo y estoy trayendo un vídeo diario, ¿vale? que cuesta un montón el mantener mantener esa línea de vídeo diario que sepáis que estoy haciendo un gran esfuerzo para seguir trayendo contenido al canal dicho esto, ya he pasado la lista de los nombres mientras que estaba comentando todo esto así que habréis visto si estáis todos en la lista de participantes y dicho esto, mucha suerte a todos espero que tengáis mucha suerte y a ver a quién le toca y los premiados van a ser el primer puesto que como siempre los dos primeros puestos van a ser para los 7 días premium que es Guillermo Luque y la leyenda puesto 3, puesto 4 y puesto 5 van a ser los 200 soberanos que es Roberto Zambrana Mira el cuarto puesto que va a ser Jorge Álvarez y el quinto puesto va a ser Borja Escurín Benito, ¿vale? estos 3 van a tener los soberanos y los dos primeros puestos van a tener esos 7 días premium así que enhorabuena a los ganadores, chavales espero que, bueno que sigáis participando en este tipo de sorteos intentaré traer lo más rápido posible el siguiente sorteo aquí al canal y que tengáis mucha suerte si nos ha tocado pues para la siguiente pues para la siguiente vez, ¿no? así que nada espero que os haya gustado un like, ayuda que siga traiendo sorteos al canal y nada más me despido aquí y nos vemos en el próximo vídeo adiós, chavales chao